Buenas tardes, vamos a continuar. Secretaría de la Infraestructura, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro S.C.T.L. y Arit, Presidencia General de Contraversión de Carreteras, Acto de Fallo, que se formula de conformidad con el establecido en los artículos 29 y 29.10 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, correspondiente a la Administración Pública Nacional Número LO-009957-S64-2019, relativa a conservación periódica mediante presado en carpeta del kilómetro 52 más 3 cero al kilómetro 62 más 3 cero de la carretera de aquí, Puerto Vallarta, tramo del estado de Nayarit-Jalisco, con una meta de 10 kilómetros en el estado de Nayarit. A continuación, el senador Adán le da la lectura a la correspondiente. En la ciudad de Tecnic League, siendo las 12.40 horas del día 17 de mayo de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes, mediante oficio número 6.17.404.379-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, y mediante correo del portal de Compranet para conocer el fallo de esta Secretaría, se adorbe la sala de juntas del centro de SST de Nayarit, ubicada en la avenida de la ciudad de Tecnic League, número 4.300, colonia en Puerto de San Cayetano, código postal 63.194, edificio A, planta baja, las personas físicas y homorales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside en alto el ingeniero César Camilo de Montión, subdirector de comunicaciones en representación del director general del centro de SST de Nayarit, facultado mediante oficio número 6.17.404.1390-2019, de fecha 13 de mayo de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la promotora de la licitación anteriormente referida, entrenándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y acusan recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de copia de la lista. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa, Caminos y Desarrollos Urbanos que se ha reservé un importe de la proposición que es de 16.174.929.15, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16%, y un importe de 18.762.917.81, incluyendo el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo sufre efectos para camino y desarrollos urbano especiales sobre notificación e informe, y por ello se compromete y obliga a presentar documento urgente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación. Así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14.30 horas del día 21 de mayo de 2019, en las oficinas de la Unidad de Asuntos Clínicos, ubicadas en Avenida Tecnológica Oriente 1 de los 2.300, con lo que en Puente de San Cayetano puede costarse 63.194, edificio A, segundo piso, en donde además deberá entregar las dancias de cumplimiento y anticipo, en su caso, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación en su pláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza por el segundo de años a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación, en su pláusula décima segunda, inciso IGA, antes de dar inicio con los trabajos que serán el día 27 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 150 días laborales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 22 de mayo del presente año, a las 10 horas, en el kilómetro 52, más tres ceros de la carretera Tepic, Puerto Vallarta, municipio de Compostela, en el estado de Medellín, ha percibido de que, en caso de no presentarse, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este parque. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el presente documento de las personas que intervinieron en esta actual solicitación. Se informan los licitantes que en el presente acta se verán copian a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. de la fecha de la licitación refém el área flotado en la côsla, emblague desigada flexibilaciónota organización de la CALLA comercial als reluós, apciones cubrbo de также gestión en el área en la octuvia ah etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!